Enamorado está, y dice que sí, para toda la gente linda Ha llegado ya el momento, de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando, no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Amores físicos Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá, no está más engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá, no está más engañada Música Música Brrrr Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando